El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuánto valor tiene esa cruz Pues mi Jesús en ella murió Me rescató, el precio pagó A libertad Él me llamó Oh cuánto amo esa cruz Oh cuánto amo esa cruz Camino al cielo Él abrió Nuestro lugar Estar en Él Todas las voces hoy cantar Unidos al cielo cantar A Cristo reinante Que volverá Cielo y tierra cantar Música Oh cuánto amo esa cruz Oh cuánto amo esa cruz Camino al cielo Él abrió Nuestro lugar Nuestro lugar Está en Él Nuestro lugar Nuestro lugar Está en Él Oh, cuánto amo esa cruz Oh, cuánto amo esa cruz Camino al cielo, Él abrió Nuestro lugar está en pie ¿Cuánto valor tiene esa cruz? Pues mi Jesús en ella murió Me rescató, el precio pagó La libertad ¿Cuánto valor tiene esa cruz? ¿Cuánto valor tiene esa cruz?